Olvídalo Que tu reír, tu reír se puede convertir en llanto Eres muy joven y el perro viejo Que sabe todos tus pensamientos Te estás llevando por donde quieres Y tú en la nube no le detienes Hay remedio, hay remedio Te va a hacer una perdida Y tú le sigues queriendo Olvídalo, olvídalo Ese hombre no te conviene Olvídalo, olvídalo Aunque se que por él te mueres Olvídalo, olvídalo Deja ya de querer el canto Que tu reír, tu reír se puede convertir en llanto Piensa gitana, eres sincero Cuando te dices, sin ti me muero Olvídalo, olvídalo No te lo crea, solo pretende Aprovecharse de lo que siente Hay remedio, hay remedio Te va a hacer una perdida Y tú le sigues queriendo Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Ese hombre no te conviene Olvídalo, olvídalo Aunque se que por él te mueres Olvídalo, olvídalo Deja ya de querer el canto Que tu reír, tu reír se puede convertir en llanto Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Ese hombre no te conviene Olvídalo, olvídalo Aunque se que por él te mueres Olvídalo, olvídalo Deja ya de querer el canto Que tu reír, tu reír se puede convertir en llanto Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Ese hombre no te conviene Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo